Hasta la micro región Plan de Grama en el departamento de Ginoteca llegó el programa impulsado por el gobierno de Nicaragua, Mi Hospitalito en la Comunidad, para llevar el derecho a la atención médica gratuita a todas las familias de esta zona. Es un motivo de gozo porque por esto hemos luchado, para que tener un gobierno que se preocupe por nuestra gente, y que miremos ese hospital donde hay, y aún hoy estamos mirando los doctores, los doctores, por lo menos yo me iba a hacer el ultrasonido de la próstata, llame Luis. En esta feria de salud se brindó atención médica a más de 2.000 pacientes de los seis sectores de las 33 comunidades de esta micro región, en donde se realizaron ultrasonidos, exámenes de laboratorio, odontología, pediatría, ortopedia, medicina general, entre otras especialidades. Me están atendiendo muy bien, los doctores que están en Plan de Grama también me atienden muy bien cuando vengo, y por eso pues le agradezco tanto al presidente, al gobierno que tenemos, que él es muy bueno. En Crónica TN8, Luis Alberto Peralta.